Vuelvo a tus aguas tranquilas, madre bachoe Vuelvo a tu vientre dorado, madre bachoe Nacer en tus brazos yo quiero Descifrando siglos, desandando pasos Una mujer fuego en la piel cruza la plaza La han visto a mi negra, la han visto llorar Sigue pa' la rollito arriba y ve el cerro colorado Deja que con su magia limpie tu corazón cansado ¡Wipipipipi! ¡Buenas noches, Tosquí! La cielo a la tamboreza se volvió tambor mayor Es un puñe de enguerrero que empale en flores Soy una cantautora colombiana que nació en un hogar de origen antioqueño Mis abuelos migraron a esta región del eje cafetero y del Quindío Y mis padres muy temprano se fueron a vivir a Bucaramanga Así que yo nací en Santander, nací en Bucaramanga Una tierra que también llevo en el alma y en el corazón Que me enseñó a escuchar desde muy niña los sonidos de los torbellinos y las guabinas En esta región he vivido muy buena parte de mi vida Y es un territorio que amo profundamente Que me ha despertado mucho de mi inspiración Una inspiración que se ha nutrido de caminos, de viajes, de andanzas por esta América Latina Yo nací en un hogar de profunda sensibilidad artística Desde muy niña, en las reuniones familiares, en las fiestas de los encuentros Siempre estaba escuchando la copla Escuchaba la copla desde mis abuelos, a mis tías, a mi mamá coplear Y yo sentía mucha afinidad con la copla Mis trabajos discográficos empezaron cuando estaba en la etapa de la dirección del Mono Núñez Fue un tiempo muy lindo porque estábamos rodeados de todos los cantores de la tierra andina colombiana Y este primer disco que se llama Canciones del alma Tiene de alguna manera la canción andina colombiana como vórtice Pero está teñido de algunas canciones latinoamericanas Que ya venía yo cantando desde la adolescencia Duelves en la Vía está integrado por 14 obras del compositor colombiano Jairo Heda Yo diría uno de los grandes compositores de este país Más adelante realizó una producción que se llama Andando el Sur Que es un disco muy importante para mí porque en ese disco se consolida un trabajo de investigación Frente a la canción de América Latina Ando llorando pa' adentro Aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando que me muera Cuando se cumplieron los 200 años de la denominada independencia de América Tuve un impulso importante de escribir a las mujeres de la época A Policarpa Salabarrieta A Manuela Beltrán También a la gran Manuelita Sáenz Esas canciones abrieron un camino para seguir escribiendo en torno a mujeres de América Y bueno, Mujer América son 16 obras dedicadas a mujeres fundamentales del continente Mujeres históricas, mujeres prehispánicas Mujeres cotidianas como la que nos encontramos en la esquina Tenemos entonces ya en producción este río de canciones Que se han consolidado también al lado de los músicos que me acompañan Patrimonio fundamental de toda cantautora Tener al lado un equipo que vibre con lo que uno está escribiendo Con lo que uno está proponiendo Tiempo del llamado, silencio y algo más Desciende tus alas, descubre tu verdad Tiempo de decir que nadie puede violentar Bueno, mis canciones son el producto de vivencias, de trabajos de investigación Y esos primeros ejercicios de composición se cruzan por ahí, se cruzan por la copla Y va siendo esta también la vertiente que luego quiero ir a buscar en otros territorios de América Que quiero investigar y ahí empieza un camino de intercambio de saberes con comunidades de muchos países del continente El noroeste argentino, México, Costa Rica, Venezuela y por supuesto esta Colombia Que está llena de copla a lo largo de los Andes, de los litorales, de los llanos Me siento agradecida por haber recibido esa llavecita a través de la cual puedo traspasar umbrales Cada vez que un coplero, que un cantor, que un juglar me entrega ese regalo del tiempo Se comparten raíces, se comparten matrices y células rítmicas que son, como dice Martica, de toda Latinoamérica Esas voces que están allí, que están todavía en nuestras montañas, en nuestros valles, en nuestros ríos y mares Rico sentir eso, rico sentir ese paisaje, esa pintura que nos brinda Martica a través de sus canciones Y todo su recorrido, su experiencia, sus investigaciones Rico que en un lapso de dos horitas se pueda sentir y disfrutar y soñar con todo ese paisaje Y creo que es como esa sortijita que uno guarda y tiene el compromiso de seguir echando a volar En cada uno de los cantos que nos regala la inspiración Así que por todo eso, gratitud Que el amor me regaló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!